High quality on the beat Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Hilton De la cabeza a pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Groupon Soy quien va a Wicker Park cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde como un Cruton Tengo la grasa que no se saca con Gucon Y la cabeza al bicho como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pangoloso ya le ligo Por eso tengo una con ella en México Me da la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu puta en una llave, flow clichérico Flow puro como un kilo de perico Todos los míos tan corrientes como perito Cuatro palacas, pecho veces ni grito Si quieres verme, llama a Joselito No me llames, yo te llamo, eso siempre a disco Tengo pales de haters, yo no tengo enemigo Solo tengo hermano, yo no tengo amico Una nota cabrona, yo siento que estoy en Pluton Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston De la cabeza a pie fila, tío de Louis Vuitton Tengo a tu güey bien casa brincando en el futón No ronqué Golden State que llegaron los Pistón Pa'l 2004 vengo a la con Richard Hamilton Hasta el Undertaker le hacemos la Tombstone Ya por ti o dijo que eran to' maleantes de cartón Ey, ey, 25 y ya me hice rico Me ven brillar y se ponen histérico Andamos frozen, ya me ven y dicen lérico Ven roncame en PR, no en Cornérico Y mientras me pasa el tiempo yo menos confío Siempre con Udi puesto aunque no haga frío Lala, Moussa y Mercedes que nunca los guío Más cabrón que yo, loco no he nacido Mencioné mi nombre pero sin saber Estamos bendecidos a tenermos el poder Holyfield dominando, me quieren morder You can't see me, hueputa, no me pueden ver